Es el nacimiento de Jesús, pobre pero lleno de luz, San José y la Virgen cuidan de él dentro de un pesebre. Una estrella brilla tal que ahí no hay oscuridad, se escucha el cantar del coro celestial. Una estrella brilla tal que ahí no hay oscuridad, se escucha el cantar del coro celestial. Es el nacimiento de Jesús, pobre pero lleno de luz, San José y la Virgen cuidan de él dentro de un pesebre. Una estrella brilla tal que ahí no hay oscuridad, se escucha el cantar del coro celestial. Es el nacimiento de Jesús, pobre pero lleno de luz, San José y la Virgen cuidan de él dentro de un pesebre. Dentro de un pesebre. Dentro de un pesebre.